Pues estamos con Cata, nuevo invitado a nuestras entrevistas pre-partido antes del penúltimo asalto de la temporada de la agrupación deportiva Arganda. Así que nada, ¿qué tal Cata? ¿Cómo encaramos esta semana totalmente decisiva en la que es la última final en casa y la penúltima de la temporada? Hola, buenas Miki. Nada, la verdad es que yo creo que más que nada lo encaramos como un partido que es una final, porque es el último partido en casa, último partido aquí en el estadio y último partido que hay que sacar los tres puntos que son vitales esta semana. Venimos de lograr un punto muy valioso en Alan Juez, entre ellos con un gol tuyo, que además fue in extremis, así que yo imagino que supuso como un alivio dentro del equipo, ¿no? Hombre, sí, más que nada por lo que dije también el domingo, que la primera parte estuvimos un poco flojos, pero la segunda se muestra un equipo con carácter, un equipo con ambición y de querer empatar. Hubo muy buen carácter por parte de todos los que jugamos el partido y de los desconvocados igualmente. Y nada, el gol, pues la verdad es que supuso un alivio para todos. El sitio de Alan Juez dejó de sumar tres puntos, les quitamos dos puntos más el duelo directo. Yo creo que es buen punto si lo piensas fríamente. Además, bueno, ahora nos toca pasar página y tenemos que centrarnos, como hemos dicho, en esta final en casa frente al Móstoles. Un partido en el que más que nunca lo que tiene que primar es el corazón, ¿no? Totalmente. O sea, hay que hacer un partido muy serio en el que tenemos que darlo todo desde el 1 hasta el 95 que dure el partido. Porque ya hemos visto que estos partidos, da igual que jueves contra el primero que contra el último, que todo el mundo va a muerte. Nadie se deja nada. Y ya para acabar, bueno, preguntarte por lo personal. Llegaste en el mes de enero, te estrenaste con un gol precisamente frente al sitio de Alan Juez. La semana pasada volviste a marcar. Además, vienes de sobreponerte de una sanción que quizás te ha lastrado un poquito. Pero en fin, ¿cuál es el balance que haces de estos meses en la agrupación deportiva Arganda? Yo, personalmente, estoy bastante contento porque tanto Lozano como Ricardo como todo el cuerpo técnico me han dado bastante confianza. Sí que es verdad que los tres partidos de sanción, para mí injustos, pero fue un palo duro porque venía a hacer muy buenos partidos, de llevar un rol muy importante. Pero bueno, un error que puede tener todo el mundo. Se aprende de ello, se afrontó la sanción y ahora a darlo lo mejor posible desde el once, desde el banquillo, desde la grada, desde donde sea. Pues muchísimas gracias Cata y suerte para el partido del domingo. A ti, Miki.